Chucho 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 Bueno, yo soy Chucho y ahorita estamos viviendo en una época muy loca aquí, en verdad. Estamos viviendo en una época muy loca. Ahorita hay una valla en la autopista que venden puertas anti Kalashnikov. Puertas anti ametralladoras. Esto es de verdad. Que si papá necesita una puerta anti Kalashnikov es porque papá no anda en nada bueno. Que papá ¿Por qué tenemos una puerta anti ametralladora? Ay, Danielita. Es que hay unos hombres malos que nos quieren quitar nuestro perico. Y ya, ya. No vamos a nombrar más perico. Porque si uno dice perico tres veces seguidos aparece la cava. Esa es la regla. Que se prende como una fiesta buenísima aquí. Y todo el mundo dice... Cada cava va a terminar presidente. Eso es un problema. Vamos a tener el primer presidente periquero de Venezuela. Que otra oportunidad perdida para Capriles. Pero bueno, los políticos son políticos porque quieren poder. Y eso es normal. Todo el mundo, el poder es demasiado fino. El poder es tener control sobre otra persona. Y eso es buenísimo. Y uno se vuelve loco cuando le dan un poquito de poder nada más. Como cuando estás en el mercado. Y la cajera te dice que... Atiendo hasta a ti. Y uno dice... Soy el elegido de la cajera. Me marcó. Me marcó. Me marcó. Y ya uno se convierte como en un despota del mercado. Viene alguien que se va a meter en la cola y que... Eh, atienden hasta mi marginal. Vete para allá. Te me vas. Te me vas. Y en verdad... En verdad... Casi todos hemos tenido muy poquito poder en la vida. Hemos tenido muy poquito poder en la vida. El mayor poder que yo he tenido en la vida... Es cuando fuiste manero del salón. Ese fue el mayor poder que yo tuve en la vida. Que yo también creí que iba a ser como un despota en el salón. Y todo eso. Iba a mandar a la gente. Y en verdad era como el jalabola de la maestra y ya. Yo hay que... Que Carlos está tirando taquitos, mi señora. Mándelo en la dirección. Mándelo. También hay gente que le damos poder que en verdad no tiene poder. Que es un poder imaginario. Como los vigilantes. Que le damos poder imaginario. Porque ellos no tienen poder en verdad. Es como que uno entra y el vigilante y que no puedes pasar. ¿Por qué? Porque tengo un cuaderno caribe y un kilométrico. Y en verdad el único poder que tienen ellos es preguntarte el nombre y ya. Eso es todo. Y uno puede decir lo que sea y no pasa nada. ¿Y qué nombre? Legolas de Rivendell. ¿Cédula? Ok, muy bien. Y no pasa. También los políticos hacen algo que es esto que yo llamo los afirmadores. Que es cada declaración que un político pone atrás a un grupo de gente que lo único que hace es afirmar lo que dice el político. Cuando dan declaraciones siempre es eso. El político dice que esto es una dictadura. Y que esto es una dictadura. Que yo soy bello. Él es bello. Pero hay algo que hace un político específico que no me gusta. No me gusta lo que hace que es María Corina. Porque María Corina siempre tiene sus afirmadores a una señora negra. Eso no tiene ningún problema porque la mayoría de la población de Venezuela es negra o mestiza. El problema es la lógica de María Corina para tener a la señora negra atrás. Porque la lógica de María Corina es Yo, María Corina, señora blanca millonaria, menos señora negra pobre, igual María Corina clase media. Así no se despeja, María Corina. Así no se despeja. Así no se despeja. Lamentablemente todos queremos ser felices. Es normal. Todo el mundo quiere ser feliz. Pero la felicidad sale caro. Eso es algo que no nos contaron. La felicidad sale caro. Uno siempre ve a esas parejas felices por ahí. Y que aquí en Los Roques, comiendo langos, está bien. Y que ah, felices. No nunca los ve. Y que aquí en Cheroní, comiendo bollitos con huacuco. No tan felices, no tan felices. Por eso a mí me estresa tanto las vacaciones. Porque las vacaciones es dinero que se tiene que traducir en felicidad. Y si no empiezas a salir a disfrutar uno de la felicidad, estás perdiendo dinero en las vacaciones. Como cuando uno va a Margarita y empieza a llover. Uno empieza con el sufrimiento. Y que, sí, no, no. Está bien chévere la piscina aquí. Me encanta la piscina. Con la lluvia de helado, la lluvia de playa. Que es una lluvia más indigna siempre. Uno se siente como un refugiado ahí sufriendo. Y que, no, me encanta, me encanta. Estoy perdiendo plata aquí. O cuando uno va a un lugar que no le gusta. Que más que sí, a los médanos de coro y que... Arena. Arena, arena, arena. Dos millones la habitación, arena. Pero de vez en cuando el universo nos regala como felicidad gratis de vez en cuando. Uno está triste un día por ahí y vas en la calle y vas y ves a una vieja que se cae. Y uno y que... Se me hizo el día. Hoy no me suicido. Gracias, vieja. Yo ahorita tengo... Cumplí 30 años hace poco. Y yo me acuerdo cuando yo veía a mi papá, que tenía mi edad. Y yo era un niño. Y yo veía a mi papá y dije, ah, bueno. Mi papá tiene como control sobre la vida y es inteligente. Y yo ahorita tengo esta edad y es como que... Papá, ¿dónde está mi inteligencia y mi control de la vida? A mí me estafaron en este contrato de la adultez, creo yo. Y es muy raro porque si yo tuviera un hijo ahorita sería totalmente irresponsable tener yo un hijo ahorita. Yo tengo un hijo ahorita y me pregunto, Kike, ¿cómo se dividen dos cifras? Uy. Yo te hice diferenciar entre un jajaja y un jejeje, pero... Pero de números no te lo tengo. Además que mi papá, mi papá cuando tenía mi edad ya tenía carro, casa, tenía todo, propiedad de broma. Les iba bien en la vida y ahorita mi mayor propiedad en la planilla del banco. ¿Y qué propiedad es? Un Ovo Martina Maxi. Que ahí tienes, papá, un Ovo Martina Maxi con más Ovo Martina y más aire también. Pero yo creo que la culpa es de este país, en verdad. Porque a mí ya se me olvidó qué es tener billete en este país. Yo no sé qué es tener billete en este país. Para mí, alguien millonario es alguien que va a Subway y le pide extras al sánduche. Uno está en Subway y alguien que es extra de tocineta y que... Uy, nos volvimos locos aquí hoy. A alguien le dieron Cadivio. Un enchufado tenemos aquí en Subway porque... Y los pidió de 30, los pidió de 30, muchachos. También, también, pero bueno, que esto de ser adulto... Es como que cuando yo... Hubo un momento que yo dije, como, ¿y qué? Yo ya soy un adulto y me voy a dejar la bobería. Y yo voy a empezar a ir al cine solo. Porque me gusta ir al cine solo. Yo disfruto ir al cine solo. Y eso es algo que yo digo que es de adulto. Ir al cine solo forja el carácter. Pero la gente se toma muy mal cuando yo digo que me gusta ir al cine solo. Siempre hay gente que... Uy, no, no digas eso. Y en el cine pasa lo mismo. Cuando pido la entrada y que... ¿Cuántas entradas? Una. Te voy a dar dos y metes el paro. Dale, ve, ve, ve. Pero la otra vez me pasó algo que fui al cine solo. Y yo también. Ah, soy un adulto, voy a ir al cine solo, no me importa. Y fui al cine, me pongo a ver la película. Y en medio de la película, un niño se pone a hablar. Y yo digo, ok. Una se la dejo pasar. Sigue la película, el niño vuelve a hablar. Y yo digo, ok. Dos strikes en el niño. Sigo viendo la película. El niño vuelve a hablar. Y ahí sí yo me paro. Y digo, ok, niño. Hay un adulto en esta sala. Que quiere ver mi villano favorito, Treza. Así que por favor, te me paras y te me sales de la sala. Gracias. Gracias, niño. También mi papá es un personaje. Mi papá es un personaje. Todo el mundo que conoce a mi papá le cae demasiado bien. Todo el mundo que conoce a mi papá le... Porque mi papá es muy pana. Mi papá es un señor muy pana. Pero mi papá tiene un pasado oscuro. Que... Es que fue chavista. Sí. No, la señor, la señor. Y que... No, la marca del diablo. Sangre sucia. Pero sí, mi papá fue chavista. Ya no dejó. Dejó de ser chavista hace como ocho años, más o menos. Y mi papá era chavista hace como ocho años, más o menos. Y mi papá era chavista hace gaoche. Mi papá era Kikeiris Valera. Es una mujer hermosa. Y yo dije, papá, ¿qué es esto? Estás viviendo la mentira del chavismo. Pero dejó de ser chavista. Y ahora se convirtió como una señora loca del cafetal. Hizo como... Hizo como una transición completa al otro lado. Se cree todas las cadenas que pasan. Y que me escribió Lilian. Y dije, papá Lilian, ¿dónde está escribiendo a ti? ¿Qué es eso? Pero... Pero la otra vez lo descubrí. Lo descubrí siendo opositor. Ya tenía rato siendo opositor. Lo vi viendo BTV. Unas cadenas viejas de Chávez. Era como que él se estaba poniendo el día de la vida del opositor. Porque lo estaba insultando. Era ese chavista de Chávez desgraciado. Y que él se estaba poniendo el día de todo eso. Y iba como que ese desgraciado Chávez expropiando CanTV. Iba como por el 2002 todavía. Él todavía va lento, todavía va lento. ¿Y qué esperas que llegues cuando se muere, papá? Mmm... Vas a revivir esos momentos otra vez, nuevamente. Hay unas cosas muy locas con la religión. Hay unas cosas muy locas con la religión. Con el catolicismo tiene algo que es muy loco. Yo no tengo rollo con el catolicismo. Pero hay algo que me parece raro. Que es la representación católica de Jesús. Que es como un señor catire. Siempre está puesto como un señor catire. Y eso no tiene sentido porque Jesús era marrón. Yo lo vi en Discovery Channel. Jesús hicieron un programa. Y entonces ahí decía que Jesús era de Galilea. La gente mediterránea es de color de piel marrón. Y son así. Yo no me imagino a la gente en Galilea cuando le mostraron el Jesús catire. La gente... ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús parece que estudió en el San Ignacio? ¿Qué es esto? Que nosotros vivimos algo parecido. Nosotros sabemos que fue eso. Cuando Chávez mostró al Bolívar nuevo. Que mostraron al Bolívar nuevo y nosotros y que... ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Bolívar parece que estudió en la UNEPA? Nos están estafando también. Nos están estafando. Yo soy bastante planificado. Me gusta planificar las cosas que yo hago. Y hay algo que yo quiero planificar, que es mi funeral. Yo quiero planificar mi funeral, pero en secreto. Quiero planificar mi funeral en secreto. Porque los funerales son muy aburridos siempre. Entonces yo tengo... Yo algo que quiero hacer cuando me muera es... Antes... Contrato... A una señora japonesa... Y a trece niños japoneses... Para que vayan a mi funeral. Eso es lo que yo quiero que pase. Yo quiero que la gente cuando me esté llorando... Y esté todo... Ay, Chucho. Pobre Chucho. Yo recuerdo... En medio de un discurso... Yo recuerdo cuando Chucho... Así... Y de repente llega una señora japonesa y trece niños y que... Y se ponen como cuando se murió Kim Jongen. Y que... Y la gente... Que paso con Chucho. En que estaba metido él. Así va a ser mi funeral. Hay algo... Cuando uno estudiaba también... Cuando uno estudiaba... Había... Uno siempre tenía materias que decía como... Que... Esto no me va a servir de nada en la vida. Yo no voy a hacer... Aplicar nunca física en la vida. Y es mentira. Uno siempre aplica ciertas cosas que aprendió en el colegio. Pero hay algo que yo aprendí que nunca me servió en la vida. Que fue escribir corrido. Escribir cursiva. Que yo no sé para qué nos obligaban a escribir así... Una forma más complicada de leer. Escribir. Se pongo niños sufriendo. Y que... ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estoy escribiendo como un príncipe medieval? Es el 2018. ¿Qué pasa? Porque ¿qué va a escribir un niño? ¿Qué va a escribir un niño que valga la pena que se escriba así? El niño en el baño. Y que... Maritza es una puta. Maritza en el baño. Y que soy una puta. Pero me lo dijeron muy elegante. Muy elegante. Me encanta. Hay una cuestión con la burocracia. Uno siempre espera que la burocracia venga del gobierno. Eso es lo normal. Eso es lo que uno espera. Uno espera siempre que las cosas del gobierno sean burocráticas. Y sean fastidiosas de hacer. Pero es horrible cuando aparece burocracia de cosas privadas. Cuando aparecen cosas de empresas privadas. Yo estoy hablando de Vanesco en verdad. Porque la página de Vanesco. Esa gente se volvió loca. Esa gente enloqueció totalmente. La otra vez me estaba tratando de meter la página de Vanesco. Y pongo la clave. Y dije, no, no. Cambio la clave otra vez. Ok, cambio la clave. No puede ser igualito a las 25 claves anteriores. Cambio la clave. Y que le pusiste un emoji. Y dije, no. Voy a agregar emoji. Entras a la página. Cuando entras a la página. Y que cambiaste el dibujito ahora. Y que ahora hay un dibujito aquí en la página. ¿Qué es esto? Cambio el dibujito. Y que qué animalito va a salir mañana. No sé, Vanesco. Vanesco me ha hecho tantas preguntas secretas a mí en la vida. Vanesco me conoce más que mi mamá. Que todo el mundo me conoce. Y las preguntas secretas de Vanesco se están volviendo. Se fueron de control. La última pregunta secreta de Vanesco fue, Quique. ¿Cuál es tu secreto más oscuro? No sé, Vanesco. ¿Cuál es tu secreto más oscuro? Me gusta ver viejas que se caen en la calle. Y qué correcto. Entras a la página. A mí no me va muy bien en las relaciones. La gente que... Por supuesto. Llevamos rato escuchándote y tiene todo el sentido que te vaya mal. Hay que corregir muchas cosas. Pero mi relación más larga fue como de un año y dos meses. Fue con mi señora de servicio. Esa es la relación más complicada que alguien puede tener en la vida. La relación con la señora de servicio. Mi relación con la señora Zulay era difícil. Porque la señora Zulay era muy temperamental. La señora Zulay decía que esto va aquí. Y yo dije, no, no, esto va aquí. Porque esto es mío. Y yo digo que esto va aquí. Que... No. Esto va aquí. Y me robó unas carabotas y se iba. Y yo dije, ¿Por qué me maltrato señora Zulay? ¿Qué es esto? Y lo peor de la relación con la señora de servicio es cuando uno termina con la señora de servicio. Eso es un sufrimiento. Queda un vacío. Yo a las dos semanas en que se fue la señora Zulay, yo estaba aquí que... Te odio señora Zulay. Pero te necesito en mi vida señora Zulay. Quiero que vuelvas conmigo. Le escribo y no aparece. No me contesta. Se desapareciste otra vez señora Zulay. Tengo que limpiar la poceta. La poceta se puso amarilla. Yo no sé limpiar poceta. La poceta hay que limpiarla como con el cepillito ese que está al lado. Es que el cepillito que va como en un tronito. Porque el cepillo que toca la poceta no puede tocar el piso. No señor. Tiene que ir en un tronito al lado. Y yo limpiando ahí la poceta y que yo no sé limpiar poceta. Y la poceta y que dame más duro. ¿Y qué es esto poceta? La señora Zulay me haga como me gustaba. La señora Zulay se fue. La señora Zulay se fue a superar. La gente que de verdad salía con la señora Zulay. No entendí. Todo el mundo usa excusas. Todo el mundo usa excusas. Y eso está bien porque mentira es maravilloso. Y usar excusas es increíble. Lo único que a mí me molesta es cuando la gente me usa bien excusas y no me avisa que me están usando en excusas. Porque yo soy el clásico amigo que me usan excusas cuando salen a hacer porquerías por ahí. Y me terminan llamando las novias a mí. Y que, chucho, ajá. ¿Tú estás con Daniel? Sí. ¿Dónde están? No sé. No sé. No sé dónde estoy. Esta amistad terminó aquí, probablemente. Hay una cuestión, cuando no se presente broma, que desde lejos no se nota, se distorsiona como la realidad y eso. Y es como que la gente puede decir, y que yo creo que chucho mide como dos metros... Diez, quince, no sé. Pero no, yo soy bastante bajito. Y la gente no sabe lo que es el sufrimiento del adulto bajito. Porque la máxima humillación de un adulto bajito es estar en un mercado. Querer algo que está arriba. Y tener que pedirle a otro adulto que te pase algo que quiere. Por eso yo estoy feliz con la escasez. Porque todo está bajito. Y que, ah, gracias, Maduro, gracias. Nada volvió a estar arriba más. Nunca, no volverán. Además que hay otro sufrimiento que es el hombre bajito. Porque casi todos mis amigos son altos y que los hombres se saludan, se abrazan. Y que, ah, abrazo de hombre, abrazo de hombre. Pero casi todos mis amigos son altos y yo les llego como por aquí. Y cuando los abrazo y que... Abrazo tierno con chucho, abrazo tierno. Como un perrito. Hay muchos mitos por ahí. Hay un mito que siempre decía mi mamá. Siempre lo decía. Que era que... Mucho cuidado. Mucho cuidado fuera al colegio. Porque fuera al colegio hay un señor... Fue al colegio un señor que le da caramelitos a los niños. Hay un señor que le da caramelitos a los niños y esos caramelitos tienen droga. Esos caramelitos tienen... Yo nunca conseguía al señor de los caramelitos en mi colegio. Que hubieran sido los mejores caramelos de mi infancia. Que qué son estos salvajitos... Y que... ¿Qué le pasa a chucho? Todo fue... Que al final era peor. Porque entonces yo me la pasaba como buscando viejos raros fuera al colegio. Y cada viejo raro que yo veía fuera al colegio era y que, señor... ¿Tiene caramelo? Hay algo que yo odio. Yo odiaba un poco de cosas aquí. Pero hay algo que yo odio. Que es esta gente que se cree mejor que los demás solo porque adopta perros en la calle. Esta gente que se cree que son mejores y además se crean como unas historias épicas de cuando rescataron... Y que, ay, mi canelita. Mi canelita yo la rescaté. La rescaté en una cuneta de la Panamericana. Ella estaba triste. Y yo la traje. Y mi canelita ahorita está preciosa. Si tú la ves. Le faltan tres paticas, pero está preciosa. Y tú ves a canelita aquí que... Canelita bella. Canelita bella. Y que, ¡mátenme! ¡Libérenme esta cifrina! ¡Tenme un cigarro o algo! Que además los dueños de esos perros siempre se crean como unas historias todas lógicas. Y que, no, canelita. Canelita es galgo con retriever. Es una mezcla. Son como la gente que dice que, no, no. Yo soy italo-venezolano. Y que tú eres más como chara llave varinés, creo yo. Un poco más acertado. Es verdad esos perros son horribles. Esos perros rescatados son horribles, es la verdad. Pero yo creo que por creer eso se me devolvió el karma a mí. Porque hace años me regalaron una perra pequeña a una maltés. Que los maltés es como un pudel de pelo liso. Que es la descripción más marica que existe para un perro. Que es como un pudel que le haces la queratina. Y se llama Trufa. Y Trufa cuando estaba cachorra, era bonita. Era toda bonita. Sí, estaba bonita. Pero con el tiempo se empezó a poner horrible. Con el tiempo se le empezó a caer el pelo. Los pelos en la cola se le cayó. Las uñas se le empezaron a caer. Los dientes se le cayeron. Los hicos se le cambió de color. Se puso horrible. Ahorita le digo cuasimodo. Como... Es horrible. Es horrible. Ahorita está horrible. Pero fue el karma que se volvió. Pero hay algo horrible. Pero cuando uno tiene un perro. Y uno presenta un perro. La gente normalmente dice... Ay, qué bello tu perro. Qué precioso tu perro. Y yo sé que con Trufa no va a pasar eso. Y cuando yo la presento, lo que digo... Ay, ella es Trufita. Ella... Yo la recogí en una cuneta de la Panamericana. Antes era mucho más fea. Antes era mucho más fea. Ahorita está bella en comparación. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.